Buenas noches señoras y señores, en los años 60 del pasado siglo, el director de Chile, John Huston, dirigió el último rodaje que iba a completar Marilyn Monroe. Había gente un poco especial en aquella película, Clark Gable, Montgomery Clip, secundarios de primer nivel, como L. Wallach, Thelma Ritter. Aquella película llamada The Misfits, sirvió para inspirar esta canción, trasladando el juego de luces y de sombras a la onda sonora en español. Los Inaluntados. A media mañana, entrando en el par, celebran con risas al dios del alza. Se lleve en el día dorado licor, la vida como un resplandado. Caballos salvajes, queriendo estampar, las luces calopan sobre la ciudad. Y el sol de poniente, el retrovisor, la vida como un resplandado. Quisiera bailar contigo, mi amor, dormir entre un tic, tienta del reloj, silueta tediosa y radiata todo. Caballos salvajes, queriendo estampar, las luces calopan sobre la vida como un resplandado. Caballos salvajes, queriendo estampar, las luces calopan sobre la vida como un resplandado. No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no